En el mundo hay países que a pesar de ser independientes no tienen una selección de fútbol por algún motivo. Veamos cuáles son los 8 países del mundo que no tienen selección de fútbol. El Vaticano, el país de apenas 800 habitantes, está formado principalmente por cristianos católicos de edad avanzada, por lo que ni siquiera podría formar un combinado nacional de fútbol, aunque ha llegado a disputar de forma no oficial hasta 27 partidos con jugadores extranjeros nacionalizados, ya sean italianos que sean sacerdotes o con su famosa guardia suiza. Tuvalu, aunque ha llegado a jugar partidos hasta el año 2019, no se considera una selección miembro de la FIFA, entre otras cosas por su falta de infraestructura ya que no posee un estadio, campos de entrenamiento u hoteles para alojar a los aficionados. Kiribati es un país que no cuenta con equipo nacional de fútbol en la actualidad. Ha llegado a jugar en el pasado 11 partidos, casi todos con derrotas escandalosas como un 0-24 o un 0-18, pero ni siquiera ha sido reconocido para participar en clasificaciones como mundiales y demás. Mónaco, el país que tiene su propio equipo de fútbol de clubes que juega en la primera división de la liga francesa, no posee una selección. Ha tenido partidos en el pasado, aunque no es reconocido por la FIFA. Con apenas 36.000 habitantes, casi toda su demografía son personas mayores, por lo que sería muy difícil formar una selección nacional. Micronesia es una de las naciones del planeta que a día de hoy no tiene selección de fútbol. Llegó a contar con una, pero solo duró del año 1999 al 2003, en las que no paró de recibir goleadas hasta de 17-0 o de 18-0. Islas Marshall es un país ubicado en el continente de Oceanía. No tiene ningún tipo de historia en el mundo del fútbol, estando entre las pocas naciones que a día de hoy no cuenta con un combinado nacional. Palauz es un país de Oceanía que ha llegado a jugar partidos como combinado nacional de 1987 a 2018, pero la FIFA no lo reconoce como selección nacional, por lo que no participa para clasificaciones como el Mundial de Fútbol. Nauru es uno de los países del planeta que no cuenta con selección de fútbol. Apenas ha organizado dos partidos en toda su historia en el pasado, pero ni siquiera son reconocidos. Su estadio más importante tiene capacidad para mil personas.